Nos quieren arar el pensamiento, nos quieren borrar la historia, la memoria, nos quieren sacar a los territorios a las malas, nos quieren cooptar cualquier proceso organizativo y acercamiento con otros procesos, nos estigmatizan, nos señalan, nos discriminan. Lo más terrible es que nos discriminan a estas alturas, siglo XXI, y sigue el proceso de discriminación para los pueblos indígenas. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Música ¡El marchetero! ¡El marchetero! ¡El marchetero! ¡El marchetero! ¡El marchetero!